Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo son unos cartuchos recargables, cómo llenarlos de tinta y cómo instalarlos después en nuestro equipo Epson SX-235W. Como siempre te digo, al final de este vídeo te adelantaré un poco el contenido del próximo tutorial. Ahora sin más vamos a ver cómo son y cómo rellenar estos cartuchos recargables. Aquí te presento el pack de cuatro cartuchos recargables y autoreseteables. Luego te comentaré con más detalle qué es esto de autoreseteables. Estos cartuchos son válidos para todas las máquinas Epson que utilicen el modelo de cartucho T1281 y T1291. En la tienda online de bioprinter.es puedes encontrar este pack de cartuchos, además de cartuchos individuales y packs con tinta. Todos los packs con tinta incluyen las jeringas, agujas y los guantes. Bajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace a la sección de cartuchos recargables de bioprinter.es para que puedas encontrar el modelo de tu equipo. El procedimiento es muy sencillo y tengo que decirte que es el mismo para todos los cartuchos de tintas recargables Epson. Necesitaremos los cartuchos recargables, las jeringas, agujas y la tinta. En cuanto a la tinta ten en cuenta que es muy importante utilizar tinta de calidad. Si utilizamos una tinta de procedencia desconocida podríamos ocasionar averías en el equipo. Esto tenlo en cuenta. Nosotros te recomendamos la tinta de marca Intec. Te garantiza una calidad y rendimiento similar al original sin fallos en las impresiones ni averías en el cabezal. Vamos a ver cómo rellenamos estos cartuchos. Como puedes ver el cartucho lleva dos taponcitos. Uno de color que tapa el orificio por donde introduciremos la tinta y el otro taponcito traslúcido tapa el orificio de entrada de aire. Este lo dejamos puesto hasta que lo vayamos a instalar en la impresora. Cogemos el primer cartucho y le quitamos el taponcito de color. Con la jeringa extraeremos la tinta de la botella y la iremos introduciendo dentro del cartucho por el orificio que acabamos de destapar. No es necesario llenarlo al 100% aunque quede un poco de aire en la parte superior no pasa nada. Una vez lleno volvemos a ponerle taponcito de color y pasamos con el siguiente cartucho. Así repetiremos los mismos pasos con el resto de cartuchos. Mientras lo vamos llenando de tinta te comento que existen cartuchos recargables con chip y otros sin chip. Dependerá del modelo de nuestra máquina, si los cartuchos que utiliza llevan chip o no. Los cartuchos que estamos recargando llevan chip auto reseteable. ¿Esto qué significa? Bueno pues significa que no es necesario utilizar ningún tipo de reseteador ni nada en especial para indicarle a la máquina que el cartucho se ha rellenado y está lleno. Cuando la tinta se agote en algún cartucho lo sacaremos de la máquina y lo recargaremos como hemos visto. Luego lo volveremos a introducir en la máquina. Esta nos preguntará si hemos sustituido el cartucho. Le diremos que sí y ya está. Detectará el cartucho como que está lleno. Así es de fácil el sistema de los cartuchos con el chip auto reseteable. La utilización de estos cartuchos recargables tiene muchas ventajas y yo diría que ninguna cosa en contra. Estos cartuchos se pueden reutilizar infinidad de veces. Por tanto estamos contribuyendo a mantener un medio ambiente más limpio ya que generamos mucho menos residuos. En cuanto al aspecto económico debes saber que junto al CIS es el sistema más económico de impresión a color del mercado con un precio por debajo de 0,005 centimos por hoja impresa a color y un ahorro del más del 90% con respecto a los cartuchos originales. Pues bien, aquí tenemos ya los cartuchos llenos de tinta y preparados para instalar en la máquina. Pues aquí tenemos los cartuchos preparados para poner en nuestra máquina. Nos está indicando que hay un cartucho que está vacío. Vamos a darle una vez a la tecla stop. Y veremos que el carro empieza a moverse y se va a posicionar indicándonos qué cartucho es el que está vacío. Bueno, esto es un pequeño anexo que quiero hacer aprovechando este vídeo para que veas. La máquina te va a marcar y separará donde está ese saliente ahí que hace un poco en forma de flecha con la serigrafía de una gota como que, bueno, pues es el cartucho que nos está indicando que está vacío o hay que cambiar. Bueno, esto es un pequeño pequeño apunte de información. Bueno, ahora procederemos, le pulsamos otra vez a la tecla de stop y ya se posicionará en el lugar del cambiador de cartuchos. Bueno, ya lo aprovecho y sacamos todos los cartuchos y vamos a ir poniendo los cartuchos que hemos rellenado, los cartuchos recargables especiales para este modelo. Vale, como ves, ahora lo primero que hay que hacer es quitar el taponcillo del orificio de entrada de aire. Vale, esto es importante. Este tapón ya no nos hará falta. Aún así te recomiendo que no lo tires, ya que en el caso de que vayas a tener parada la máquina bastante tiempo, es recomendable ponérselo para evitar así que la tinta se vaya evaporando. También, en caso de traslado, es importante ponérselo para evitar fugar de tinta. Luego, acuérdate de volverlo a quitar, de no hacerlo, las impresiones saldrán blancas. Vale, es decir, que si este taponcillo no lo quitásemos, la tinta no podría circular hasta el cabezal y, por tanto, las impresiones saldrían blancas. Le quitamos el taponcito a todos los cartuchos y lo vamos introduciendo y lo vamos colocando. Nos aseguramos que están bien introducidos, apretando bien. Y ahora volvemos a darle al botón de stop, al botón de parar, para que la máquina chequee los cartuchos y veamos si efectivamente ya desaparece el símbolo de falta de tinta. Está parpadeando todavía la luz verde de encendido, como que la máquina está chequeando los cartuchos. Bien, pues ya en el momento que la máquina deje de parpadear la luz verde, ya estará lista y operativa para poder imprimir. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, dale un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de Bioprinter. Activa la campanita para estar al tanto de los próximos tutoriales que vayamos subiendo. En ese sentido te adelanto que en el próximo vídeo vamos a ver cómo instalar una multifunción Brother en nuestro ordenador y así poder utilizarla para imprimir y escanear. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!